de la universidad llamada triunfo el máximo exponente de las negras y las blancas en los teclados el chamaco que bendice Dios con dedos de oro un orgullo tener tanta bendición con este chamaco Raílito Hernández, el triunfo internacional bienvenidos, gente chingona vamos a bailar y el que no baila es porque no está vivo el tema se llama Zendula, vuela vuela el tema ya lo conocen a este pinche regazo le damos la vida el triunfo internacional el triunfo internacional el triunfo internacional bienvenidos bienvenidos y la próxima y la próxima y el triunfo internacional y el triunfo internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!